Les voy a... gracias, buenos días Lucero, buenos días Carlos, Brenda, Emerson, Elías, buenos días Zapier. Les voy a compartir, vamos a continuar con la presentación que habíamos iniciado la sesión pasada, que hablábamos de la enunciación. Buenos días David, Carolina, Miguel, Claudia. Bien, este... hay otros elementos muchachos de la enunciación, déjenme ver si me permite compartir. Hay otros elementos de la enunciación que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos este... analizando el discurso en general. Aquí les voy a pasar algunos, aquí está, les voy a pasar algunos de los que ya habíamos visto. ¿Cómo les fue con esta actividad del contexto que acompaña, el discurso que antecede y los discursos que le suceden al objeto de estudio? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿O les fue muy bien? En nuestro equipo encontramos algo bastante extraño respecto a los discursos hechos después del de Trump. ¿Por qué razón? Por... bueno, actualmente, bueno, no actualmente de que ahorita, pero en los meses pasados cuando inició la pandemia, se dieron una serie de protestas que nosotros encontramos como que discursos relacionados con el de Trump. Y estas fueron las protestas que tenían que ver con el... que estaban en contra de la cuarentena. O sea, que había gente que salía a protestar porque no hubiera cuarentena. Y estas protestas que tienen que ver con Trump, que en absolutamente todos los videos, o al menos la gran mayoría de videos que hay sobre estas protestas en YouTube, hay gente que además de estar protestando por la cuarentena, también están con carteles de Trump 2020 y con todo tipo de cosas apoyando a Donald Trump. Lo cual nos llevó a preguntarnos, ok, estas son como unas propuestas que intentan ver como que antisistema porque son en contra de algo que está promoviendo el gobierno, pero a la vez son protestas que al menos una parte de ellas estaba apoyando a Donald Trump. Y no pudimos sinceramente definir el por qué se da esto y no logramos encontrar realmente mucha información al respecto. O sea, ¿qué tiene que ver estar en contra de la cuarentena con estar apoyando a Donald Trump? Si él es también parte del gobierno y es parte de la institución que se encarga de que la cuarentena se mantenga. Sí, este, tendríamos que como que estar en el contexto porque ustedes saben, compañeros alumnos, que la política lo menos que tiene es lógica, ¿no? No hay una lógica racional en la política, la política como la literatura, desgraciadamente se manejan por una lógica emocional, ¿verdad? Entonces puede que haya motivos que desconocemos como estudiosos o ciudadanos que llevan a un sector de la población o un sector del gobierno a realizar las cosas que realizan. Generalmente lo sabemos cuando ya pasa el tiempo, Sabiel, y ustedes pues son testigos de ello porque son alumnos de historia. Cuando pasa el tiempo, uno descubre que a veces el motivo, por ejemplo, estoy hablando de la conquista de México, el motivo por el cual se justificaba la conquista, que era la evangelización, pues estaba muy lejos de la verdad, de la verdad completa, ¿no? Sino pues que había las riquezas, el imperialismo, el dominio político, el empoderamiento de los pueblos europeos que venían a América a hacer su paraíso. Entonces, cosas que a veces estaban ahí enmascaradas como la misión milenarista de los frailes que vinieron a evangelizar, a lo mejor ellos sí creían en eso, pero acuérdense también que la iglesia era una de las instituciones más poderosas de la antigüedad. Entonces, como dice Sabiel, no se encuentra la lógica, pero para eso precisamente era esta actividad, para que ustedes vieran cómo hay, acuérdense que habíamos dicho también la clase anterior, que el confrontamiento, el desacuerdo y la contradicción eran parte del diálogo. Entonces, esos discursos de resistencia contra la cuarentena son un diálogo político con el gobierno, ¿no? Y probablemente, algo que no sabemos, es que seguramente Trump no quería la cuarentena. Entonces, porque acuérdense también que Estados Unidos fue uno, en un momento dado, fue uno de los países con mayores casos de muerte y de contagios, y nadie entendía por qué, ¿verdad? ¿Por qué razón se estaban dejando que esto ocurriera? O sea, en el Facebook mucha gente emigrada subía testimonios de que los estaban dejando hacer todo, y otros decían que no los dejaban hacer nada, y videos donde los hospitales estaban solos y sin embargo había cuarentena. Es decir, muchas contradicciones, ¿verdad? Para eso es esto del contexto. ¿Alguien tiene otro comentario? Aparte de Sabdiel, gracias Sabdiel. ¿Alguna persona tiene otro comentario con esta tarea, con este encuadre que hicieron del contexto de su objeto de estudio? Porque si no, vamos a avanzar entonces, vamos a avanzar a lo que sigue. Hay otro elemento, muchachos, del estudio del discurso, que se llama el aspecto indicial. Los indicios son como huellas, como pistas, por decirlo de una manera... Ay, no estoy grabando, déjenme iniciar la grabación. Siempre se me olvida. Ahí está. Ahora sí. Gracias, Andrea. Bien. Entonces, los indicios son como huellas o son como pistas o son como señales, muchachos, que hay en el discurso y que nos permiten, como dice Mengenot, un estudioso francés del discurso, nos permiten anclar y contextualizar la enunciación. Es decir, un anclaje temporal, espacio temporal y una edificación de contexto de lo que estamos enunciando es para eso que sirven los índices. Y hay en general estas clases de índices. Índice de tiempo, que están señalados por adverbios, fechas, sustantivos. Por ejemplo, cuando digamos la decena trágica, ¿no? La decena trágica es un sustantivo, es un nombre o sustantivo que nos lleva a una coyuntura temporal de la historia. Pero si en nuestro documento o en nuestro cartel o en nuestra pintura hay, este... A veces hay números, escritos, fechas de años, letras, etcétera, que nos pueden dar un anclaje sobre el tiempo en que se realizó ese discurso. También hay adverbios, ¿verdad? Por ejemplo, en algunos documentos aparece como hace unos años, recientemente, y si habla de un suceso histórico, recientemente la capital de la república fue tomada por, no lo sé, ¿verdad? Y ahí ya les está dando que es próxima a la fecha de la toma de esa ciudad. O sea, son como huellas que nos dejan a nosotros descubrir el tiempo en el discurso, también la persona, ¿verdad? Por ejemplo, decir este... El Libertador, ¿no? El Libertador de América, pues ya sabemos quién es. O también, este... Los nombres, ¿no? El Cerro de la... El Cerro de la... De la Campana, o... Este... ¿Qué podemos decir aquí? La Plaza de Tlatelolco, ¿no? Maestra, perdón, ¿y dónde entrarían como que los títulos? O sea, por ejemplo, Su Alteza... Pues son aquí en la... Yo creo que vienen aquí en la... En los pronombres, ¿no? Porque cuando tú dices Su Alteza, no tienes ya que decir el Rey Juan Carlos de Inglaterra, el Rey Carlos de Inglaterra, o el Rey Felipe II, ¿verdad? Bueno, siempre viene el Rey Felipe II, pero es esto, los pronombres, los relacionados con personas, son los títulos honoríficos, puede ser los pronombres, por ejemplo, aquí en México a Salinas de Gortari mucho tiempo se le dijo el innombrable, ¿no? Este, puede ser también el nombre que recibe una persona, este... Vamos a decir, nosotros nos encontramos en la... En el... Por ejemplo, yo que soy... Que fui profesora muchos años de primaria, yo tenía un alumnito... Tuve un alumno, por eso no se me olvida, que se llamaba... Este... Francisco Che Guevara Martínez, o sea, le habían puesto Che Guevara, aparte de su nombre natural. Y eso, pues, nos daba una idea de la ideología de los papás, ¿no? Y también pueden ser, este... Artículos, ¿no? Por ejemplo... Su Majestad, el su y la Majestad, ahí ya son índices de personas, ¿no? Luego, del lugar. Ahí sí era lo que les estaba yo diciendo, este... Por ejemplo, arriba, cerca, abajo, lejos, a un lado... Lejanamente... También nombres de lugares. Estos son nombres de lugares. Ya ahí estaría el Cerro de la Campana, el Cerro de las Cruces... Este... Por ejemplo, acá, en De Tiempo, estaría La Noche Triste, ¿no? Aquí estaría, por ejemplo, La Sultana del Norte, ¿no? Etcétera. Otro tipo de... De... De sinónimo... Que sirvían de sinónimos, porque, por ejemplo, yo digo, La Sultana del Norte y es un topónimo, pero es un sinónimo de Monterrey. Yo digo, La Perla de Occidente y es un topónimo, pero es un sinónimo de Guadalajara. Yo digo, La Bella Irosa y es un topónimo, pero es un sinónimo de Pachuca. Y así, ¿no? Y también, este... Índices de acciones. Los verbos y las construcciones verbales. Fíjense bien. Si yo encuentro verbos en mi documento o construcciones verbales, esas me dan una señal de las acciones que se realizaron allí, de qué acciones me está hablando el documento. Por ejemplo, este, en un acta de fundación dirá, reunidos en la sala no sé cuál. Ahí está un verbo, reunidos, ¿no? Y luego, en la sala no sé cuál, en el nombre de la sala, este, los miembros que somos de la honorable, este, comisión legisladora de no sé qué rollo. Se fijan. O sea, las palabras nos dan, este, anclajes y nos dan contexto de lo que estamos estudiando. Esto lo vamos a comentar con mayor detenimiento el jueves que nos toca clase, pero ahorita se los quería introducir porque al momento de que estemos estudiando la enunciación, se les va a aparecer. Entonces, la función enunciativa de la que estamos hablando esta semana implica, y la pasada empezamos, implica que el locutor introduce al receptor en su discurso. O sea, es, yo lo vinculo, lo involucro, y debido a que lo involucro, se manejan referencias internas al discurso, que son los índices. Perdón, cuando yo les, cuando yo les digo la Sultana del Norte, y estamos hablando, gracias, que amable, este, pues, ustedes saben que es Monterrey. Si estamos hablando de Bernardo Reyes o no sé quién, pues nosotros vamos a saber el periodo, ¿no?, a qué se refiere el tema. Por ejemplo, yo puedo decir la batalla del 5 de mayo, y yo ya sé que estuvo involucrado Zaragoza y el ejército francés y el ejército mexicano. Es decir, estos elementos que acabamos de ver son pistas que nos ayudan para analizar el discurso, ¿verdad? Y aquí tenemos otro autor, que es Émile Benveniste, otro francés. Dice que los índices de persona, como yo, tú, él, nosotros, ustedes, etc., tienen un valor semántico que solo se establece mediante la enunciación. Por ejemplo, si yo les pido cuáles son los índices de persona que están, que estamos usando en esta conversación, pues, está el yo, que soy María Eugenia, y está el tú, que son ustedes. Pero desde el punto de vista de ustedes, yo soy tú, y ustedes son yo, ¿se fijan? Esto, que se cambia, que cuando ustedes hablan, ustedes son yo, y yo soy tú, y cuando yo hablo, yo soy yo, y ustedes son tú, se establece solo mediante la enunciación. Porque quien tiene la palabra será el yo, quien escucha será el tú, y cuando el que escucha responda, esto se va a invertir. ¿Dónde? En el acto de la enunciación, ¿verdad? Y él dice a estos índices que estábamos mencionando con Mengenó, esto él les llama índices de la abstención. Y dice que este y aquí nos ayudan a saber, a designar los objetos, pero también al mismo tiempo, nos dicen, nos dan más información sobre el término. Por ejemplo, si yo digo, este día, ¿verdad? Este día vamos a tener una actividad después de lo que estoy exponiendo. Aquí les dejo las indicaciones. ¿Se fijan? Estos elementos, que se llaman de la abstención, nos ayudan a precisar, este, por ejemplo, les dejo las indicaciones. ¿Dónde, maestra? Aquí les dejo las indicaciones. ¿Se fijan? Vamos a trabajar la enunciación. Este día. O sea, nos ayudan a precisar las instancias. Y también habla de los índices temporales que ya habíamos leído con el otro autor, que dice que están determinados por el yo. ¿Se fijan? Lo que yo les decía arriba, están determinados por el ego, que es el centro de la enunciación. Es el que está hablando, muchachos. Es el emisor, o es el escritor, o es el pintor, o es el director de la película, o es el arquitecto que construyó el edificio. Él es el ego, él es el centro de la enunciación, porque es el que está mandando el mensaje. Y esos índices temporales coinciden con el empleo de los tiempos verbales. O sea, ahí nos da una pista el autor. ¿Cómo hallar los índices temporales? Ah, pues porque si dice, yo fui, tú fuiste, pues fue en pasado. Iremos, pues es en futuro. Pero cuando estábamos en aquel acto de la firma del acta de independencia o de un acta X, que digan, este, reunidos en la sala de deliberación del palacio de gobierno de tal ciudad, ¿verdad? Este, los miembros del comité legislativo firmaron y acordaron, estamos hablando de pasado, ya se hizo. O bien, sale un anuncio en el periódico y dice, se reunirán los miembros del comité legislativo, revisarán los, los, eliminación de fideicomisos y decidirán al respecto. Todo es en futuro. Por eso el autor nos está diciendo que le demos un ojo a los tiempos verbales. Bien, miren muchachos, este, ahorita esto lo vamos a hacer hasta mañana, ¿verdad? Porque tengo otros ejercicios para índices. Hoy vamos a terminar la enunciación, digo, no a terminar, a continuar de revisar este fenómeno tan complejo que es la enunciación y aplicar esto que estuvimos viendo en las diapositivas con Bactin. Les tengo una actividad, déjenme dejo de presentar. Les tengo una actividad que les voy a poner aquí en el chat. Se las voy a cargar. Pero también está en archivos. ¿Verdad? Déjenme ver si me deja. Ahí está. Que no me ha dejado. Buenos días, Fátima. Buenos días, Dania. Buenos días. Déjenme, aquí está. Este. Se las voy a presentar porque ya está en archivos, ya para que la 3 de septiembre, aquí está, octubre 6. Se las voy a presentar y las voy a, y se las voy a explicar porque vamos a, vamos a trabajar por equipo sobre ella. A ver, la voy a, a ver, la voy a cancelar, no la voy a cargar, nada más la voy a abrir. Cierro esta, perdón. Octubre 6, aquí está. Ok. Se las voy a compartir para explicarles. Otra vez. Perdón. Ahí, sí, aquí está. Ahí está. Miren, hoy tenemos estas actividades, muchachos. Se van a reunir por equipo en su canal, van a revisar detenidamente cada video de los textos visuales que les incluí aquí, van a elaborar una reseña de cada video, o sea, de cada texto, y lo integran en un solo archivo de Word con sus datos. Y lo suben a los archivos del canal con el título, actividades, octubre 6. Y luego cuelgan su llamada. Fíjense que hay que revisar la situación de enunciación. Allí hay los, los, lo que estábamos diciendo ahorita de los índices y, este, y unos elementos de la enunciación que tienen que revisar. Tomar sus notas, porque acuérdense que lo van a reportar. Si necesitan verlo otra vez, por segunda vez, lo ven por segunda vez. Si necesitan verlo por tercera vez, por tercera vez. Les busqué los más claros que pude encontrar. Luego también van a revisar un ejemplo de la enunciación. ¿Por qué les pongo el texto literario? ¿Por qué no les puse el texto histórico? Porque son muy similares. Recuerden que, este, la historia tiene, es un constructo, y es un constructo retórico de acuerdo al historiador, al cronista o al narrador. Que sí tiene bases objetivas, porque el hecho ocurrió, pero que tiene un sesgo humano, ¿verdad? Y a lo mejor un posicionamiento ideológico de quién lo recoge, de quién recoge el texto histórico. Entonces, no hay el texto histórico, pero hay el texto literario, y esta es la fundamentación que les digo. Que sí les sirve como un ejemplo para ver cómo opera la enunciación, porque después lo van a buscar en su documento. Estamos primero revisando la teoría, porque después la vamos a aplicar. Y luego también, este, nos hablan los videos de los tipos de géneros del discurso que hay. Cuáles tipos de géneros discursivos hay en el, en el, en el, vamos a decir, en el, en el mundo, ¿no? En el modo de comunicarlos, cuáles tipos de géneros discursivos hay, y este, y los explica. Este son las, los tipos de géneros discursivos, y el, el video 3, les da un ejemplo aplicado a la carta de Jamaica, de los géneros discursivos y de los elementos de la enunciación. Y el número 4 es como la conclusión de los elementos de la enunciación, ¿verdad? Entonces, son videos de no más de 5 minutos, pero, este, yo quiero que los trabajen en equipos, en lugar de que yo los proyecte y conversemos, los trabajan en equipos, hacen una síntesis de la, de los textos visuales revisados, y la suben en su canal, y cuelgan su llamada. Estas indicaciones están en un archivo, perdón, en una carpeta en archivos que se llama actividades octubre 6, o se llama octubre 6, y entran y está este documento que les estoy mostrando. Entonces, este va a ser el trabajo que nos resta de aquí a que, a que termine la clase. Yo ya con el, con el, ¿cómo se llama? Con el saludo y el presente que me pusieron aquí, yo ya tengo evidencias de su asistencia, y cuando me suban el, el documento, pues ahí yo voy a tener también, buenos días me daré, voy a tener también, este, elementos para poder, este, reportar que, que estuvieron aquí trabajando, y yo también. Bien, la razón es que tengo una junta con la directora, y este era el tema que yo les iba a dar aquí. Entonces, bueno, pues los voy a poner a que lo revisen, y el jueves lo discutimos, pero ya todo mundo lo va a haber visto, lo va a haber, este, comentado, va a tener sus apuntes ahí en el archivo, y va a ser más fácil que ya lo piensen aplicado a su objeto de estudio. ¿Tienen alguna pregunta al respecto? Ah, maestra, eh, nada más si nos puede recordar ahí, digo, igual viene el documento, ¿verdad? Pero nada más para tenerlo en cuenta de, de una vez. Si es una reseña, o un, un reporte sobre los videos, es que no, no recuerdo bien el término. Sí, no se, no se angustien, se los vuelvo a pasar, se los vuelvo a leer para los que llegaron muy tarde. Mire, aquí está, dice, reúnanse por equipo en su canal, ¿ok? O sea, esto lo tienen en archivos, lo bajan, o lo abren, o lo tienen ahí a la vista, y se reúnen por equipo. Revisan cada video, dice detenidamente, porque van a tener que tomar notas para hacer su reseña, reseña de cada uno de los textos. La reseña es un comentario donde, donde comentan el contenido y pueden dar su opinión. Esta es una reseña de opinión. Si fuera una reseña crítica, yo les diría, evalúenlo a ver si está bien, ¿verdad? Pero es una reseña de opinión, es decir, trata de esto y de esto otro, creemos esto. Si quieren poner que creen y si no, reseñenlo. Y van a reseñar, son cuatro textos, uno, dos, tres, a ver, perdón, son del punto uno, uno. Del ejemplo de enunciación, dos. Los géneros discursivos tenemos tres, cuatro videos. Son seis videos, aproximadamente de cinco minutos cada uno. Entonces, ustedes cuando terminen, cuelgan su llamada. Si no alcanzan a terminar, pues lo terminan en la tarde, pero eso lo vamos a trabajar el jueves. Una vez que integren sus mini reseñas en un archivo de Word, porque hay videos que duran tres minutos nada más, entonces le ponen sus datos y los suben a los archivos del canal. Le van a llamar a actividades octubre 6 y luego cuelgan su llamada. ¿Alguna otra duda? Ya que lo expliqué por segunda vez. ¿Chachos? ¿No? No, creo que no. Muchas gracias. Como quiera, acuérdense que la reseña que hagan y las dudas que tengan las vamos a comentar el jueves. O sea, no se angustien tanto. Digo, me gusta que se mortifiquen por los trabajos, pero no se angustien. Estamos aquí para discutirlos y para resolver las dudas o las confusiones. Estamos en clase. Entonces, no tienen que hacerlo siempre perfecto. La verdad es que me da mucho gusto que lo hagan muy bien, pero cuando les salga una duda o cuando dicen ustedes, voy a participar, no sé si esté bien. Pues, no tenemos siempre la obligación de estar bien. Se llega al conocimiento a partir de las dudas, muchachos. El que tiene dudas es el que aprende. Si ya tienen todas puras certezas, ¿qué están haciendo aquí en la universidad? O sea, estamos aquí los que no sabemos y aprendemos unos de otros, ¿verdad? Con la humildad académica que debe ser. Y bueno, me da mucho gusto que se preocupen por hacer las cosas bien, pero que eso no les quite el disfrute del trabajo. Porque es muy importante que nos guste lo que hacemos. Si no nos gusta, vamos a sufrir mucho. Entonces, bueno, relájense, vean los videos, coméntenlos, escriban ahí un párrafo que todo el mundo esté de acuerdo, o repártanse quien los escribe. Y lo vemos mañana, su trabajo uno por uno, con sus dudas. Vamos a abrir el de cada equipo, vamos a ver qué pusieron. Y ahí el equipo tiene oportunidad de decir las dudas, ahora ya pensando en la aplicación al objeto de estudio. ¿Qué les parece? Muy bien, maestra, me parece muy bien. Muchas gracias por contestar, Emerson. Muchas gracias a todos. Yo voy a suspender la grabación, pero ustedes se quedan trabajando en su canal, ¿verdad? Y cuelgan su llamada conforme vayan terminando para que se cierre la sesión. Cuando ustedes terminen, porque luego sigue otra clase. La otra clase es al revés. Empiezan con laboratorio y luego yo entro a terminar la sesión. Espero se acabe la junta para entonces. Muchísimas gracias por su atención. Ya tengo la lista de asistencia con los presentes que pusieron en el chat. Y bueno, los dejo trabajando. Acuérdense que no se cae el mundo. Si tienen dudas, las vamos a ver el jueves. Y ahí en el jueves vamos a resolverlas, a comentarlas, y a ver cómo la podemos aplicar a su trabajo. Muchas gracias. Yo cuelgo, pero ustedes siguen. Y yo me dedico a reportar la asistencia. Cuando ustedes terminen de colgar sus llamadas, que yo ya voy a saber que terminaron, reporto la asistencia en el CIACE, pero ya tengo también la de inicio. Muchas gracias a todos, muchachos. Que estén bien. Chao. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. Gracias.